¡Pero como somos los regios, vamos a darle una porra a Chucho! ¡Alabío! 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 ¡Fa! ¡Chucho! ¡Chucho! ¡Ra! 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 ¡Aplausos! 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 Justo como lo exige Verónica, un lugar para vivir sin homenajes. ¿Sin bichos? Love. Un lugar bien. Sí, sí, que no tenga corrientes de aire. ¡Ah! Hola otra vez. Hola. Alma. Oh Dios todopoderoso, permítele al espíritu puro de Tomasito sea mi protector y que junto con el ángel de mi guarda me aparte del peligro, fracaso, pesares, dificultades, conflictos, enfermedades y pleitos. Ay, mi querido chatito, cuánto te extraño. Tú siempre me decías que te querías ir antes que yo. Porque te daba miedo vivir sin mí. Y mira, se te cumplió tu deseo y yo sigo aquí. Recordándote como siempre a ti y a mi hijo. Y más sola que nunca. ¡Aplausos! 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 Buenos días, licenciado Cárdenas. Soy Jesús García. ¿Se acuerda de mí? ¡Ah! Sí, 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 claro. El de ayer, el de los antecedentes. Perdón. La señorita Alma me dio la orden de contratarlo, señor García. Gracias, adiós Siéntese Gracias por gracias ¿Traes sus papeles? Sí, señor Carreras Ok Vamos a ver, vamos a ver Ay, muy bien, ¿eh? Es licenciado en finanzas Ya veo por qué me pidieron que lo contratara Bien, por aquí tengo su contrato Déjeme ver Aquí está Aquí está Aquí está su contrato Déjeme decirle que 20 años de trabajo en esta empresa Pues es la primera vez que hago un contrato de esta naturaleza Sí, ¿de cuál naturaleza? Pero bueno, pues los tiempos cambian, ¿verdad? Sí, así es En fin, en fin Bueno, lee el contrato y firme mi alcance, por favor Muchas gracias Eh, señor Cárdenas Disculpe, pero creo que aquí hay un error ¿Perdón? ¿Dijo usted un error? No me diga Mire, usted no está para saberlo Ni yo para contárselo Pero rara vez, muy rara vez, cometo yo un error, ¿eh? Dígame, ¿dónde? ¿dónde me equivoqué? Es que el contrato es para el puesto de secretaria ejecutiva de la subdirección regional Bendito Dios Bendito Dios, señor García Entonces no me equivoqué No, sí se equivocó Porque el puesto que voy a ocupar es el de auxiliar contable Uy, uy, no No, 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 no Ese puesto ya está tomado, señor García ¿Qué? ¿Quién era un secretario? Al lugar de una secretaria Sí Es una buena decisión ¿Será verdad? Nah Almita debe estar gromeando ¿Un secretario? Nah No sé No, señor García No hay ningún error La licenciada Alma me dijo expresamente Que usted iba a ocupar el puesto De secretaria ejecutiva De la subdirección regional ¿Yo de secretaria? Ajá De secretaria Por eso le digo Que a pesar de mi experiencia laboral Yo nunca había hecho un contrato para... Ey, ey, ey Sí, sí Ya lo entendí Pero eso no fue lo que quería ayer con la señorita Alma ¿Qué? ¿No será que entendió mal licenciado Cárdenas? No, señor García Pues cómo le explico La licenciada Montemayor me dijo textualmente Licenciado Cárdenas Elabore un contrato para el señor Jesús García Para el puesto de secretaria ejecutiva De la subdirección regional A ver ¿Y cómo le explico yo, licenciado? Pues primeramente moderándome su talo de voz ¿Y en qué tono quiere que le diga? ¿Eh? Que me entreviste con la subdirectora Para el puesto de auxiliar contable Enfa sostenido mayor ¿Y ese cómo es? Le repito que ese puesto ya no está disponible, señor García ¿Y entonces? ¿La licenciada Montemayor me tomó el pelo? Ignórolo, ignórolo Es que... Esa es la única explicación La señorita Alma se burló de mí, ¿verdad? Pero una cosa sí queda clara aquí Por muy subdirectora que sea la licenciada Alma ¡Escúchalo bien! ¡Me va a oír! Mientras más lo pienso Mejor me parece la idea de un secretario ¡Hombre! Cuando me lo dijiste anoche Pensé que era una broma ¡Ja, ja, ja! Mira cómo me río Pues es muy en serio Y como te dije Hoy empieza a trabajar con nosotros ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ya, Almita! ¿En serio? ¿No te parece una aberración? ¿Un sinsentido? ¿Una ridiculez? No sé Vele el lado positivo Igual y te gusta No me ofendas, Alma Yo soy muy hombre Muy hombre Perdón, perdón, perdón Sanita, pásale, pásale Qué bueno que está aquí ¿Verdad que yo soy muy hombre? Ah, no lo dudo Pero los clientes del noreste Ya los están esperando en la sala de juntas Vamos, Fernando Vamos, coñes Y si será muy hombre Secretaria, es que no puedo creerlo No es posible ¡Ay! Te... Sí, señorita, ya sé Perdón Ya le tiré todo aquí ¡Ay! Ya le mojé hasta la lucha No, no se preocupe ¡Ay! Oiga, usted no vino ayer, señor Sí ¿Qué tal? Jesús García Mucho gusto Yo soy Xochitl Xochitl Martínez Encantadísima Hola Perdóneme, Xochitl Pero necesito ver a la licenciada Alma ¿Ah? ¡Licenciada Alma! Óigame, usted no grite ¿Qué le pasa? Pues estoy buscando a la licenciada Alma Sí, lo que pasa es que ella no está en su oficina Tengo que hablar con ella, es debido a muerte Bueno, ella está en la sala de juntas ¡Xochitl! ¿Qué? ¡Licenciada Alma! Pero... Lic... Las molesto ¿Dónde está la sala de juntas? No lo sé Al fondo o a la derecha Gracias ¡Licenciada Alma! ¿A dónde cree que va? ¿Eh? Pues a la sala de juntas No, señor De ninguna manera No puede pasar La licenciada Alma seguramente está viendo asuntos de altísimo nivel Pues no me importa Necesito pasar No, no puede pasar No puede pasar ¡Quítese! ¡Quítese! Señor García ¡Ven! Compórtese, por favor ¡Señor García! Licenciada Alma Señora Susana, que vengan los de seguridad Ese tipo está loco y quién sabe qué pueda pasar ¡Seguridad! ¡Señor García! Vengan a la dirección inmediatamente La proyección de ventas para la próxima temporada es básica ¡Licenciada Alma! ¡Listante Altay! ¡Licenciada Alma! ¡Si me permite, licenciada! Necesito hablar con usted ¡Por favor, licenciada! ¡Ese ha habido muerte! Déjeme decirle que ya llamé a seguridad para que lo saquen en este momento ¡Licenciada! ¿Qué está pasando, Almita? ¿Quién es ese hombre? Es nuestro secretario ¡Licenciada Alma! ¡Sin momento, Almita! ¡Sin momento, Almita! ¡Licenciada! En un momento, por favor ¡Licenciada! Con permiso No te preocupes, Almita Yo me encargo de la junta Licenciada Alma ¿Lo que pasa? No, 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 aquí no, Jesús Síganme Ya ven lo que provocó, señora ¡Crecisa! ¿Eh? Por ejemplo, que aquí en el chiquito, pues, fue creciendo Fue creciendo y creció Y creció, o sea, que va muy bien Estén listos para cuando yo les diga ¿Eh? ¿Quién era ese ñerito, eh? No es ningún niñerito ¡Ay! Le tengo que dar la razón a Maricela, Xochitl Ese tipo entró gritando como una bestia Sí ¡Ay! Licenciada Alma Es que le estoy pidiendo que me escuche, por favor Bueno, ¿qué pasa, Jesús? Pasa Que no me gusta que me vean la cara ¿Qué es lo que ocurre, Cárdenas? Nada Licenciada, es que cuando el señor leyó el contrato, pues, estaba yo dándole el... A ver, a ver, a ver Espéreme No, no, es que lo que pasa es que no me gusta que me tome el pelo, señorita ¿Otra vez con lo mismo? ¿Por qué? Porque el contrato que me dio a leer este señor es para el puesto de secretaria Así es ¿Qué? ¿Sí? Así es El puesto para el que lo entrevisté ayer es para el secretaria En este caso, secretario ejecutivo de la subdirección regional Perdóneme, señorita, pero... Pero es que de haber sabido que usted me estaba entrevistando para el puesto de secretaria Y no para el de auxiliar contable Pues... Oye, me jamás hubiera aceptado ¿Qué le pasa, por favor? ¿Cómo cree que yo voy a trabajar de secretaria? Secretario Por favor Míreme, señorita Alma Tengo facha de secretaria A ver, ¿tengo facha de secretaria? ¿Soy licenciado en finanzas y no una secretaria? ¿No me dijo usted misma que yo estaba sobrecalificado para ese puesto? Pues sí Y lamento mucho el malentendido, Jesús Pensé que ayer hablábamos de lo mismo Pues resulta que no Y sí, estoy sobrecalificado Ser secretaria Secretario ejecutivo de la subdirección Es algo muy importante Es que... ¿De verdad me ve a mí perteneciendo al grupo secretarial? ¿A ese gremio? ¿A mí? Miren, se los digo Estoy necesitado, pero no tanto Secretaria yo Eso Jamás Como usted Señores Hagan favor de llevar al señor García Afuera del edificio Ey, que se les perdió No estoy de humor Lo vamos a escoltar a la salida No necesito escoltar No es voluntaria Vamos A ver ¿Qué estoy diciendo? Que no necesito a nadie para salir No necesito a nadie Ah A ver, aquí nos vamos a quedar A ver Ya me puedo ir Si no tengo ganas de regresar a una empresa de estas Que lo denigra uno Me voy cuando me suelten Ave María Purísima Hermanos, todo debe hacerse con orden Y cordura Como dice la Santa Biblia Cuando me suelten Me voy Ya tú sabes, mami Yo quiero desarte hasta el amanecer Muy chistositos, ¿no? A ver si se siguen riendo cuando la esparta es un... ¡Beludo! No hay virtud más noble que la paciencia, Gilberto ¿Quién es ese, eh? A lo mejor vino a repartir Biblias ¿Y por eso lo sacaron los de seguridad? ¿A dónde vas, sochitl? ¡Oh! Ay, no Se siente bien, doña Susy O sea, ¿se tomó su pastilla para el estrés? No, no, no es eso Se trata de ese tipo tan grosero y desconsiderado Que me hizo enojar Que tiene contra las secretarias Que no saben todo lo que tenemos que soportar todos los días Que tomar dictado Que pasar llamadas Que imprimir los contratos Que hacer el café Traer esto Que yo voy a aguantar al jefe Y que dile a mi novia que no estoy Digo que me puse Que llevar a los hijos Y hace fita con el dentista Y no soporto más Respira por favor No, no, no Bueno, ¿y qué? ¿Me los llevo a comer o qué? Y no regreses nunca más Ni quien quiera regresar aquí ¡Jesús! ¡Ay! ¡Hola! Xochitl ¿Quieres asegurarte que ya me voy de la empresa? Sí, ya me voy Uy, se acuerda de mi nombre No, nada más quería saber si estabas bien Hay opiniones, pero más estoy bien, gracias No, no es cierto No es cierto Estoy bien amolado Estoy desempleado Y le hablé muy feo a la señorita Almo, ¿verdad? Bueno, tú creías que te iba a contratar para otro puesto y... No, no, no Me pasé Me pasé y por mucho Y como dicen por ahí El que se enoja pierde Pero siempre hago lo mismo No entiendo Nada más No entiendo Oye Entonces ¿Sí vas a regresar? No, Xochitl No, no te ofendas Y no es nada personal Pero eso sí te digo De secretaria Nunca Nunca De los nuncas Pues no me voy a dar por vencida, Fernando ¿Por qué no aceptas que te salió el tiro por la culata, Cuñiz? Que lo de dichoso secretario fue... Una pifi ¿Por qué no aceptas tu derrota? Como sea Eso no quiere decir nada Voy a seguir buscando una secretaria a la que tú no puedas acosar Me ofende tu insinuación Yo no acoso a la secretaria Son ellas las que se le velazan ¿No sabes qué? No estoy de humor para tus hormonas, ¿sí? Yo no tengo hormonas Nada más tengo un hormono Rogelio Y lo quiero mucho Mira, Cuñiz ¿Por qué no te das cuenta? Que no puedes escoger una buena secretaria Déjame a mí Yo tengo mejor ojo para eso de las mujeres Sí, cómo no ¿Eh? ¿Sí? Pase, Cárdenas Que el señor Fernando ya se va ¿Verdad? Bye, cuñadita Y una vez más suerte con eso Pase usted, licenciado Pase Licenciada Quiero informarle Que el loco maniático terrorista de Jesús García Está fuera del edificio Y hay órdenes explícitas De no dejarlo entrar nunca más Mire, Cárdenas Francamente, me siento mal con él Pero si es un energúmeno, licenciada ¿Viera visto cómo se puso conmigo? Yo pensé que hasta me iba a golpear ¿Viera visto sus ojos incendiados? Pues solo fue malentendido, Cárdenas ¿No cree? Deme los datos de Jesús Quiero hablarle para ofrecerle una disculpa No, ahí sí, sí lo siento, licenciada Pero el señor García Pues no, no alcanzó a llenar sus datos Y pues no hay forma de localizarlo, licenciada Ay, no Pobre hombre Es que se ve que sí le afectó Si usted lo dice Pasa Hola Huele riquísimo ¿Quieres quedarte a comer? Valentina no debe de tardar en llegar ¿Comer? No No, no, para nada Y bueno, sí Si tuvieras una conchita con natas ¿Conchita? No Aquí hay pan integral de avena y trigo Con cascarilla light bajo en sodio Oye, ¿qué haces aquí, eh? ¿No que ya tenías trabajo? Bueno, es que Fui a firmar lo del contrato y todo eso Jesús Hablé con el abogado Ah, caray ¿Qué pasa? ¿Tienes broncas legales? Quiero legalizar tus obligaciones para con Valentina ¿Legalizar? Pero ya te dije que yo quiero ser parte de la vida de mi hija Y estoy dispuesto Mira, el abogado me dijo que es necesario que firmemos un convenio La ley marca que en este caso El padre debe de hacerse responsable De la mitad de los gastos de su hija Pues sí, claro, la mitad Bueno, pues también pobre chavos Le dijeron que iba a ser secretaria Y se imaginó a sí mismo con medias Zapatos de tacón Falta y escote Meneando las caderas Mientras iba por el café de don Fernando Si hubiera sido una seca espantosa Pero ningún hombre con el mínimo de testosterona Se le hubiera ocurrido trabajar de secretaria, eh Ese trabajo es para viejas Óndame, no, Gilberto Tampoco se pasen Vieja, la más vieja de su familia ¿Qué pasó? Ya quise haberlas a ustedes, hombres Haciendo todas las cosas que hacemos nosotras Sí, está cañón, eh Por eso mi papi me dijo Que era súper, ultra, mega importante Que yo empezara desde abajo Bueno, el caso es que el tipejo ese Dijo que estaba sobrecalificado para el puesto Y que en su vida iba a pertenecer al gremio de nosotras Claro Ni que lo quisiéramos tener en nuestro gremio Claro Lo bueno es que lo sacaron a patadas Mariselita, pero qué maldibrosa No hay que cargarse de energía negativa La Biblia dice Buscarás la armonía en tu ambiente Y serás reflejo del amor divino Bueno, pues, si mandaron a la goma a ese cuate Igual me regresan a mi puesto Y así no estaré en la bodega Esa bodega huele medio pedito, ¿no? Como a puesto de garnachas Ay, sí, qué asco Pues a mí la verdad es que me sacó muchísimo de onda Lo que le hicieron al pobrecito de Jesús ¿Qué? Pobrecito ¿Qué? ¿Esta es la colegiatura de mi hija? Pero por supuesto, anual, ¿verdad? No, mensual Ah, caray ¿Cómo crees? Ni que esté estudiando ingeniería aeroespacial Está en la escuela más exclusiva de todo Monterrey No, pues exclusivísima, ya me imagino Eso de la ropa ¿Qué? ¿Le trae la ropa de París o qué? Y la comida No, 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 pero espérame Con esto podemos alimentar a toda África, ¿eh? El asesor de vida ¿El quién? ¿Qué? ¿Y eso cada cuándo? El doctor cobra por medias horas Aquí el maestro de piano, el del ballet, la gimnasia No, 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 espérame, pero espérame Creo que esto ya es demasiado, estás exagerando Dime si no puedes Para cancelar todo Digo, porque necesito recordarte Que así como quieres tener derechos con Valentina También tienes deberes ¿La quieres seguir viendo? Por supuesto Entonces, cumple con tus obligaciones No, 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 no Gracias por ver el video.